Radio Santander, Cadena Ser, 102.4 FM, 1485 de Onda Media. Gracias amigos como siempre por seguir con nosotros. El secretario general de la OTAN fija responsabilidades claras. Las informaciones que tenemos hasta ahora de distintas fuentes apuntan a que el régimen sirio es el responsable del uso de armas químicas, ha dicho Rasmussen. El PP dice que cuando los equipos informáticos los utilizan personas que han podido manejar información sensible, se procede a la destrucción del sistema de almacenamiento. Y que así se hizo el pasado mes de abril cuando la justicia les dio la razón sobre la propiedad de esos ordenadores. En tres horas y media de defensa andumantina de su decreto, Ber ha tenido que echar manos de informes de la OCDE y hasta de un par de frases de Obama sobre el esfuerzo de los alumnos para defender que su sistema de mayor rendimiento, igual la mayor cuantía de la beca, es el mejor posible. Esto es lo fundamental que ha marcado la actualidad. Hora 14, el informativo líder del mediodía en la Cadena Ser. Desde las 2 de la tarde, la una en Canarias con José Antonio Marcos. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. Buenos días, son las 6 de la mañana y está usted en Bangkok. ¿Con qué programa de la Cadena Ser quiere despertarse hoy? Soy un eslabón más en la larga cadena de radio que hacen los compañeros de la Ser. Pepa Bueno nos va a contar cada mañana la realidad, lo que ocurre en nuestro mundo. Queremos conocer historias de personas a las que les acabe de cambiar la vida. Donde quieras y cuando quieras. Cadenaser.com Actualidad, información, deporte, entretenimiento, en directo o a la carta. Donde, como y cuando quieras. Participa, opina, pregunta. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida también en cadenaser.com A vivir Cantabria. F mailing, cantabria. Fils are jumping, jumping And the cat on his high You're the degree Qué maravilla 1 y 32 minutos, summer time Otro de los temas De The Long John's Band Que por cierto Darío, Oscar ¿Long John? ¿De dónde viene eso? Contádselo a nuestros oyentes Long John's son los calzoncillos Que llevan los vaqueros Esos que se ven en las películas Ahí cuando salen con esos calzoncillos Hasta los tobillos Esos son los Long John's Americano total, ¿no? Claro, como la música Eso es Oye, suena estupendo Qué maravilla Esa es una versión del musical Por Jan Bess, summer time Sí, señor Un poquitín adaptada Con solo de guitarra en el medio Y bueno, va aún creciendo ahí Está bastante bien Qué bonito, la verdad Suena estupendo No me digan que para una jornada De sábado como la que tenemos hoy No apetece una música como esta A mí sí que me gustaría Y me apetece preguntaros El tema de la grabación La grabación Os plantáis un día en escenario Santander Creo recordar que es Y allí decidís grabar una maqueta representativa de la música que hacéis Con siete temas, creo que son Pero en directo, Oscar Sí, esa fue la idea desde el principio Y fue factible cuando el primer El otro batería que nos ha faltado de nombrar antes Que es el que suele colaborar con nosotros Que es Alberto Conbarro Y que ahora está buscándose la vida por Londres Y no creo que nos esté escuchando Pero al que de todas formas le deseo suerte Cuando tuvimos la primera colaboración estable Pudimos hacerlo y lo preparamos directamente de esa manera Un día de grabación Y recoger el espíritu que yo creo que para esta música es más adecuado Que es el espíritu de sonido directo No tanto buscar la perfección en estudio Que es más habitual en músicas más modernas Cada nota en su sitio y todo perfecto Sino el espíritu de una base rítmica empujando Se grabó todo a una o dos tomas Salvo las voces que sí se regrabaron Y alguna regrabación de alguna guitarra sobre otra guitarra Para hacer algún tipo de efecto Oye, ¿y si hay alguna nota que se escapa? Tampoco importa mucho, las hay ¿Ah, las hay? Las hay, alguna hay Hay que buscarla Pero las hay Pero te sorprenderías de cuántos discos de los 50 o de los 60 Tienen notas que se van Incluso hay un disco que si te fijas mucho Hay un disco de Cedronius Monk Donde avisan a Coltrane que entre para un solo Y se oye muy bajito Eso sí, Coltrane, Coltrane O sea, ese tipo de cosas pasaban Que te toca Pero si la grabación es buena Si tiene... Si el groove es bueno y suena bien Que una nota se haya ido en un momento dado No es importante Oye, vosotros tenéis una amplia trayectoria Estáis en varios grupos además Creo que tenéis concierto hoy No con Delon Jones Sino con El Tardío, ¿no? Sí Nosotros estamos de guitarrista y bajista Respectivamente en El Tardío Que bueno, ya las conocéis todos Es un grupo que ya en 15 años llevamos ya con ello Y tenemos, sí, en un festival hoy en la montaña Es un festival benéfico Esta noche ¿Y cuándo podemos escuchar a Lon Jones? A ver, contadme El día 14 de febrero, viernes Tocamos en El Patio, en Unquera A las 12 de la noche 14 de febrero en El Patio Sí, y luego el 1 de marzo Que es el siguiente que creo que tenemos En un bar, bueno, una sala Es una sala de blues muy conocida Dentro del circuito de Salas Blues Que se llama El Paso, en Cudillero En Cudillero Sí Qué bonito pueblo, ¿eh? Cudillero No lo he visto Pero lo pasaremos Nos vamos a quedar ahí el fin de semana Así que lo veremos Lo vais a conocer y os va a encantar Pues Darío Sueiro Óscar García del Pomar De Lon Jones Band Ya saben, cuando lo vean en algún sitio Acérquense y simplemente pongan la oreja Darío, dime Sí, quisiera decir Bueno, a los que nos estén oyendo Que tenemos una página en Facebook Si pueden entrar y dar al me gusta Estaremos eternamente agradecidos Sea contentos Pues Darío, Óscar, muchas gracias chicos Gracias por venir De nada A ti Gracias A vivir Cantabria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!